Las dificultades del sector textil de Zona Franca siguen afectando la región centroamericana. Sin embargo, Nicaragua es el país que registra menos afectación comparado con los demás países con un 9.43% que equivale a la pérdida de más de 14.000 empleos. Nosotros estamos monitoreando los datos, por ejemplo, en Guatemala hubo un decrecimiento del 24.15% de las exportaciones, le sigue Honduras el 20.5%, El Salvador el 15% y Nicaragua el 9.43%. Eso significa que hemos perdido más de 14.000 empleos en el sector de la industria de la maquila textil fundamentalmente. Pero esto no solamente tiene que ver con el sector maquila textil. Todas las distintas industrias y principalmente la construcción también tiene un leve decrecimiento, ¿verdad? Hay un leve decrecimiento que se estima en un 13%. Es decir, nosotros creemos que es una situación realmente que el mundo, ¿verdad? Y los trabajadores estamos viviendo de mucha tensión, de mucha incertidumbre. Y por lo tanto se requiere una medida para contrarrestar esto y que termine la guerra. Es decir, que se busque la estabilidad, que se busque el crecimiento, que se detengan esa bola de despido, de no generar condiciones armónicas en las relaciones laborales. Por lo tanto, nuestro llamado sigue siendo a buscar el diálogo, a buscar la paz, a buscar la estabilidad. Ruiz indicó que el sector de la construcción también registra un leve decrecimiento de un 13%. También recordemos que hay una cadena que depende del suministro que depende del sector construcción. En el sector construcción dependen la ferretería, dependen todos los que trabajan materiales de construcción, las minas, el cemento, la arena, el piedrín. Es decir, la mano de obra, el transportista, el centro de salud. Es decir, es muy grande la cadena, ¿verdad? Que depende de este sector que dinamiza, igual que la parte de las maquilas. De tal manera que, aunque hay ahorita importante inversión en la construcción, pero nosotros necesitamos que esto siga creciendo. Y esperamos entonces que esas obras y esos nuevos convenios que se están firmando con China, con Rusia y con otros países, traigan esa inversión y que generen estos empleos que en estos momentos hemos perdido. Noticias 12, Darlen Tellez.